¡Hey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Chicos, en este video te voy a enseñar un nuevo truco, un nuevo método, un nuevo bug para poder conseguir diamantes gratis en Primadre. Chicos, presten atención al video para que vean lo que vamos a hacer, todo lo que hacemos, para que no te sartes ningún pedazo y pueda conseguir diamantes gratis. Te prometo que con este video, si lo ve hasta el final sin tardarte ningún paso, vas a poder conseguir diamantes gratis de la forma más rápida y posible. En menos de una hora, en menos de menos de 30 minutos, en menos de 13 minutos, en menos de 11 minutos, en menos de 12 minutos, en menos de 15 minutos, en menos de 3 minutos, en menos de... Cuando termine el video, ya vas a saber cómo vas a realizar los pasos de cómo conseguir diamantes en Free Fire, sin tener que gastar dinero, sin tener que hacer ningún bug. Súper raro, súper extraño, que te baneen la cuenta, nada de eso. Este bug es 100% legal, así es que presten atención bastante bien, porque te lo voy a explicar. Nada más lo voy a hacer unas horas a veces para que... ...preste atención al video, ¿bien? Lo primerito que vamos a hacer es hacer estas misiones, sí chico, unas misiones que hay ahora, que hay que hacer para poder realizar y así obtener diamantes gratis. ¿Cómo va a ser esto, chico? Pues te lo voy a iniciar. Tenemos primeramente que hacer una clase de misiones en el nuevo mapa. Ahora, antes de que suban la actualización, yo creo que lo van a estar dejando cuando actualicen el juego, porque ya este bug tiene mucho tiempo. Y la verdad, pues era un bug que estaba súper extraño. Solamente los influencers de Garena podían hacer este bug, pero este bug se ha filtrado y entonces pues ya ha salido a la luz, chico. Y con este bug vamos a poder comprar de todo en la tienda. Vamos a poder comprar bases élite. Vamos a poder comprar muchos emotes gratis. También vamos a poder conseguir lo que es el personaje de Cristiano Ronaldo y también todos los personajes que tú quieras, crack. Vas a poder evolucionar todas las armas y todo eso con este nuevo método. Así es que Garena presta atención a lo que tenemos que hacer. Lo primerito que tenemos que hacer es hacer la misión. Te voy a explicar cuáles son las misiones que hay que hacer. Así es que préstale mucha atención al video. Chicos, también invitarlo a un sorteo que tenemos de una recarga de 4 mil diamantes en vivo para los suscriptores. La recarga será para un solo ganador y lo requisito es darle like al video y dejar tu ID aquí en los comentarios. Recuerda que tienes que ser suscriptor en menos de 72 horas. Estaremos viendo el ganador de la recarga de 4 mil diamantes en vivo. Así es que ya sabe, crack. Chicos, y también decirle que Garena no le envió a los influencers de YouTube, no a todos. Le envió un bono, un bono de una recarga de 50 mil diamantes para regalarlo a 50 ganadores. La recarga no nos le envió a nosotros, obvio, eso lo hacen ellos de por allá, de su parte. Ellos son los que supervisan eso. Y pues mandó un formulario que hay que llenar. El formulario tú lo llenas en menos de un minuto. Es muy fácil. Aquí en la descripción del video te estaré dejando lo que es el formulario. Y también en el primer comentario que tú encuentres. Eso en menos de un minuto lo llenas. Y solamente son 50 ganadores. Solamente 50 ganadores vas a tener un oro de mil diamantes en tu cuenta. Sí, chicos, eso es de parte de Garena por la Pascua o por un evento que hay. No sé, por los titanes. Pero eso lo envió a unos cuantos youtubers, no a todos. Vuelvo y repito, no a todos. Entonces, chicos, estás invitado. Si quieres recibir ese bono, es totalmente gratis. En menos de un minuto llenas ese formulario. La mayoría que lo llenan reciben su diamante inmediatamente. Mínimo 48 horas. Pues si no te llega en 48 horas, dale chance hasta 72 horas. Porque eso es de parte de Garena. Pero de que te llega, te llega 100%. ¿Bien? Eso es tu complite eso. Y ya puedes acotarte a dormir. Que ya estás con una recarga de mil diamantes. Gracias. Una recarga, un bono, un código que te mandan a tu cuenta. No lo sé para que tú lo canje. Pero los suscriptores me dicen que sí le llega. Y que sí le llega su mil diamantes. Hay muchos suscriptores que me han preguntado. Hola, Craig, ¿cuándo me va a llegar el bono? Que ya yo lo hice. Y yo le digo, ¿cuánta hora tú llevas? Pues no, yo llevo ahora mismo 8 horas. O sea, digo, Craig, es 48 horas mínimo. Entonces vuelvo y me contestan. Sí, Craig, me llegó. Muchas gracias. No lo creo. Chicos, entonces están invitados. Ya saben, el formulario lo llenan y listo. Esto es algo. Esto es friendo y comiendo. Y te llegan tus diamantes inmediatamente. Bueno, chicos. Las visiones que tenemos que hacer para poder conseguir diamantes gratis son muy fáciles. Lo primero es que tenemos que agarrar en cualquier modo. Ya sea modo clásico, duelo de escuadra. Pero tiene que ser en el modo. No puede ser de que en Kalahari. Ni puede ser de que en duelo de escuadra, bermuda, kalahari, nada de eso. Tiene que ser en una partida normal. En Battle Gloom. Ya sea en Kalahari, purgatorio. Pero no duelo de escuadra, sino normal. Como la que estamos jugando. Yo estoy haciendo estas misiones acá porque aquí se hacen mucho más fácil. La misión que conlleva en que tú tienes que agarrar un coche. Sí, tienes que agarrar un auto. Ya sea el tutú, ya sea la camioneta, ya sea el furgón, ya sea la moto. Pero una moto, lo que sea. Pero un coche que no seas tú. Tienes que agarrar un coche. Tienes que ir a activar la misión aquí en purgatorio. Te voy a enseñar ahora. Hay que ir a activar allá. Y luego pues sale con el coche. Y vamos a tener que matar unas 10 o 5 personas. Sí, chicos. Si tú la haces de 5 las misiones, te van a estar dando menos diamantes. Pero si tú eliges que son 10, te van a estar dando 10, 10 más. Mientras más personas tú elijas que tienes que matar, te vas a poder conseguir más diamantes. Yo te recomiendo que si tú eres una persona que no eres muy pro. O que puedas que no eras muy bueno jugando. O que todavía te parte un poquito de nivel. Pues que coja las misiones un poquito cortas. Aunque te den menos diamantes. No importa, crack. Que te den por lo menos unos 500 diamantes a lo primero. Si tú cumples las misiones. Pero pues la pueda conseguir. Hay personas que yo quiero 10,000 diamantes. Porque tengo las misiones de 3,000 diamantes inmediatamente. Y pues no pueden hacer las cosas. Bien. Entonces ya hicimos las misiones. Ahora te voy a explicar el último paso. Y te voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer correctamente. Para que te puedan salir los diamantes. Bien. Lo primerito es que vamos a explicarte. Vamos a salir al lobby para reclamar los diamantes. Para que tú veas cómo funciona. Bien. ¿Cómo funciona esto? Vamos acá. Aquí nos dieron unos huevos. Estamos en el evento de Pascua, chicos. Ya saben. Muchas gracias a todos. Bueno. Vamos ahora a conseguir los diamantes. Lo primerito es que tenemos que activar las misiones. Miren cómo se activan las misiones. Primero tenemos que ir a los diamantes. ¿Verdad? Aquí tenemos 149 diamantes en la época. Vamos a los diamantes. Le damos a comprar la cantidad de los diamantes que tú quieres hacer las misiones. En mi caso yo voy a hacer la cantidad de 520 diamantes. Bien. Tenemos 149 diamantes. Y hemos elegido la de 520 diamantes. Una vez elija la de 520 diamantes. Te vas aquí ahora. Ahora tienes que ir a hacer estas cosas. Vas a ir a donde están las últimas mascotas. Y las últimas dos mascotas que te aparezcan las tienes que buggear. Las últimas dos mascotas. Sí, chico. Las últimas dos mascotas vas a tener que buggearla obligatoriamente para que te puedan salir. Bien. Si no te sale es porque tú no sabes hacerlo. Yo te voy a estar explicando. No te pierdas ningún paso. Vas a buggear las últimas dos mascotas. Una vez la buggees así súper rápido. Las últimas dos mascotas. La tenga o no la tenga. Tiene que buggear las últimas dos mascotas. No pasa nada. Ahora ya buggeando la mascota. Vamos al clan. Y vamos a escribir ahora esto. Vamos a escribir el bug. Vamos a escribir bug. Tiene que escribir este comando para que se pueda activar. Y ahora te voy a enseñar cómo se activa en Club Tower. Para que sí te puedas hacer. Y qué carro vas a hacer. Tú puedes coger cualquier tipo de carro. No pasa nada. Pues ya eso es problema tuyo. Si quieres coger la Monster. Si quieres coger la moto. Si quieres coger la Tutu. Si quieres coger el Ferrari. Pues yo coger el Ferrari porque es mucho mejor. Bueno, chicos. Vamos a escribir este bug. Bugge diamantes gratis. Todo junto. Esto es sin barra. Sin técnico. Sin nada de eso. Solamente al final vamos a poner dos comandos. Para cerrarlo. Y para entrar. Bien. Vamos a poner bug. Diamantes gratis. Con mascotas. Bien. Así mismo vamos a poner bug. Diamantes gratis. Todo junto. En mayúsculas. Con mascota. Tienen que escribir este comando. Una vez ya reciban los diamantes que ustedes quieren. Les recomiendo que no cojan la cantidad de cinco mil y pico de diamante. Porque no te la van a dejar. Entonces cerramos con un hashtag. Doble hashtag. Al principio y al final. Bien. Enviamos esto. Bien, chicos. Yerbu está casi en el bolsillo. Ya tenemos cuánto. 149 diamantes. Bien. Nada más tenemos 149 diamantes. Ahora falta lo último. Ahora falta ya lo último. Bueno, vamos aquí a donde dice paquete. O a donde dice caja de botín. Aquí a donde dice caja de botín. Y vamos a buggear estas dos últimas cajas también que te aparezcan. Sí, chicos. Las últimas dos cajas que tú tengas. Ya sea que tú no tengas cajas. Pues la mayoría tiene de esto. Aunque sea lo que sea que tú tengas ahí. Te metes a caja de botín. Y ahí vamos a buggear todo esto súper rápido. Súper rápido. Lo vamos a buggear así, chicos. Súper rápido. Súper rápido. Te voy a explicar ahora el último paso que vas a tener que hacer, chicos. Ahora mismo ya estamos. Ahora ya lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Presta atención porque ya vienen casi los diamantes. Tenemos 149 diamantes. ¿Verdad? Ahora vamos a cerrar sesión. Tenemos 149 diamantes. Nada más. Cerramos sesión. ¿Bien? Ahora volvemos. Iniciamos sesión. Súper rápido. Así no pasa nada. Cierra sesión. Inicia sesión. Eso es para que el bugge haga. Primero recuerda que tienes que hacer el bugge del carro y tienes que activar las misiones porque si no, no te van a funcionar nada. ¿Bien? Eso es lo primordial. Que tienen que activar y la cantidad que elegimos. Ustedes vieron que elegimos 520 diamantes. Entonces ahí iniciamos sesión. Bien. Todavía no nos ha llegado. Nada más tenemos que cerrar sesión. Ahora vamos a irnos a lo que es a modo entrenamiento. Para hacer el último paso. Nos vamos a modo entrenamiento. ¿Ven que todavía tenemos los 149 diamantes? ¿Verdad? Iniciamos aquí en entrenamiento. Tenemos que iniciar. Es importante no jugar nada. Ni salirte de aquí de la zona donde vamos a estar. Una vez que entremos aquí a modo entrenamiento. Lo que hacemos es que nos devolvemos. De aquí chicos. Nos devolvemos y nos salimos para atrás. Nos salimos para el lobby chicos. ¡Ey! Chicos miren aquí ya tenemos los diamantes depositados en nuestra cuenta. Chicos mirenlo ahí como nos dieron de una vez los diamantes. Teníamos 149 diamantes chicos. No me la creo. Este bus si funciona es 100% real. Chicos te voy a estar dejando en los comentarios. Dímelo en los comentarios si quiere que te ayude.